El duque de Sussex ha concedido una entrevista en la que ha vuelto a contar lo desdichada que era su vida antes de conocer a Meghan y cómo estaba atrapado en el sistema royal. Parece que el príncipe Harry no ha tenido bastante con las confesiones que hizo a Oprah Winfrey en su entrevista de marzo. O con lo que le contó a James Corden días antes mientras paseaban por Los Ángeles en un autobús turístico. El duque de Sussex se ha vuelto a explayar en una entrevista, aprovechando que es la semana de la concienciación sobre la salud mental, y ha contado algunas de sus propias experiencias. Ha sido en el podcast que dirige el presentador Dax Sephardi que pronto se emitirá en Spotify, la plataforma de audio para la que también trabajan los Sussex. Y no se ha cortado, revelando hasta la frase clave que le dijo su mujer, Meghan Markle, para animarle a dejar la familia real. Una de las declaraciones más sorprendentes de Harry ha sido cuando ha comparado su vida royal con la película El Show de Truman, en la que el protagonista vive, sin saberlo, en una especie de gran hermano constante. Punto. Este curioso paralelismo lo ha hecho cuando el presentador le ha preguntado por cómo era pertenecer a un pequeño grupo de la realeza vigilado por millones de personas, es una mezcla entre el show de Truman y vivir en un zoológico. Harry ha confesado, además, que rechazaba la vida royal desde los 20 años. Y tenía, según él, un buen motivo para hacerlo. Un motivo con título, nombre y apellido cuya sombra, 20 años después, sigue siendo muy alargada, la de la princesa de Gales. Lady Di tenía poco más de 20 años y pensaba que no quería este trabajo, no quería estar ahí. No quería estar ahí. Mire lo que le hizo a mi mamá. ¿Cómo voy a sentarme y tener una esposa y una familia cuando sé qué va a pasar de nuevo? Pero el príncipe Harry siguió con ese trabajo que no quería varios años más. Es el trabajo, ¿verdad? Sonreír y aguantar. Manos a la obra. Una inercia que no paró hasta que no conoció a Meghan Markle que acudió como los héroes de los cuentos para rescatar al príncipe en apuros. La entonces actriz le aconsejó ir a terapia, ya que veía a Harry siempre enfadado a causa de esa vida que no quería llevar. Y le dio la clave en forma de frase para decidirse a abandonar la casa real. No necesitas ser una princesa. Puedes crear tu propia vida mejor que cualquier princesa. Una frase que no ha tardado en generar alguna que otra crítica. Puesto que es muy posible que la pareja no pudiera llevar la vida que lleva actualmente si Harry no hubiera pertenecido a la familia real. Pero aún hay más, y es que Harry ha dejado claro, quizás sin pretenderlo, que Meghan tenía una idea muy diferente de la vida royal a lo que realmente comprobó cuando llegó a Buckingham. Ella estaba como wow, esto es muy diferente a lo que mis amigos al principio dijeron que sería. La obsesión del príncipe Harry por ser vigilado queda muy bien reflejada en una anécdota que cuenta en la entrevista. Al comienzo de su relación con Meghan, fueron a un supermercado a hacer algunas compras. Pero lo hicieron por separado y, en el caso de ella, con una gorra de béisbol para intentar pasar desapercibida. Para no tener que hablar entre ellos y que los vieran juntos, hicieron la compra a través de mensajes de texto que se enviaban de pasillo a pasillo. Y, de nuevo, la amarga queja del duque de Sussex por ser de interés para los paparazzi, Y, solo porque soy una persona muy desconocida en el Reino Unido, no puedo salir. Aunque admite que se siente mucho más libre desde que se mudó a Los Ángeles, hace ya más de un año. Un sentimiento de libertad que no se ha visto afectado por haber sido sorprendido en varias ocasiones. Gracias por ver el video.